Nuevamente les traemos un acto de magia en nuestro set de Aprecus, veamos de qué se trata Un mágico cordial saludo para todos los amigos de Aprecus Hoy en nuestra segunda sección de magia, ilusionismo y fantasía les voy a traer algo de papiro magia, magia con papel Leaves turn brown, and we can be together baby, as long as skies are blue You act so innocent now, but you lied so soon, when I met you in the summer Las palabras mágicas aprecusa la una, aprecusa la audiencia, aprecusa la estrella Aprecusa bueno por un lado y bueno por el otro Vamos a ver, bueno por un lado y bueno por el otro Vamos a ver, bueno por un lado, bueno por el otro Y para finalizar, bueno por acá y bueno por allá Bueno amigos y amigas de Aprecus, la magia se está enseñando Luego de hacer este espectacular juego del periódico Roto y Recompuesto Lo voy a hacer a escala pequeña, para después enseñárselos a todos los niños y niñas que me ven a través del televisor Aprecusa la una, aprecusa las dos, aprecusa las tres Para realizar ese efecto que se llama el papel papel, se necesitan dos trampitas La trampita número uno y la trampita número dos Las dos trampitas tienen que ser del mismo color y del mismo tamaño Este amigos y amigas es un efecto que se prepara de antemano ¿Qué quiere decir de antemano? Que antes de realizarlo tiene que estar totalmente listo Lo primero que uno hace es coger la trampita número uno Y doblarla en forma de acordeón, de abanico Eso con el fin de que al momento de abrir el papel y estirarlo El papel no vaya a sufrir ninguna rotura, ni se vaya a romper, ni absolutamente nada Luego cuando el papel esté bien doblado en forma de abanico, se dobla de por mitad Acto seguido, el mago empalma la trampita número uno Muestra, no hay nada por allá, no hay nada por acá, no hay nada por allá Ni se les ocurra mostrar la mano así, porque pues obviamente se ve el truco Les dicen, no hay nada por acá, nada por allá, nada por acá Acuérdense de no mostrar la mano así porque A momento, ya está en la otra mano, las manos son más rápidas que los ojos Luego, muy disimuladamente se acercan a la mesa del mago Cogen la trampita número dos Detrás está la trampita número uno Ustedes pueden decir que ese juego lo aprendieron en la China Que se los enseñó el gran mago Fuanchu o el mago Pilo Chang Luego, empiezan a romper la trampita número dos En pedacitos bien pequeños Con la tranquilidad, de acá atrás está la trampita número uno Lo más importante acá es doblar el papel de afuera, el rotico Del mismo tamaño del de adentro de la trampita número uno Y lo otro importante es no dejar caer absolutamente nada Bueno, si a ustedes les llega a pasar, disimulan Se acuerdan de las palabras mágicas Aprecusa la una, aprecusa las doce, aprecusa las tres Y el papel que rompieron está tan bueno y sano como estaba antes A momento amigos, ustedes dirán, mago tramposo El papel que tiró al piso es el que está roto Vamos a ver, quito el pie, palabras mágicas Aprecusa la una, aprecusa las dos, aprecusa las tres Y el papel que se cayó está tan bueno y sano como estaba antes De esta manera hemos llegado al final de esta segunda sección de magia, ilusionismo y fantasía Los invitamos y los esperamos dentro de ocho días con más magia Al mejor estilo del mago pilochán quinto Un próspero año 2015